Muy buenas tardes y bienvenidos a perspectivas 2024. Como todos los años nos acercamos a ustedes para informarles de cuáles son nuestra visión, nuestras perspectivas para la economía y los mercados financieros. Y hoy contamos además con la presencia del country manager de Bebo en España, Peyo Velosticoide. Muy buenas tardes, Peyo. Buenas tardes, Fernando. Oye, y en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes que están siguiendo esta sesión que hemos preparado especialmente para ustedes y, como comentaba Fernando, para entender las claves de las dinámicas del año 2024. A ver, lo cierto es que veníamos arrastrando desde el año 2022 una inflación alta, una inflación fuerte, a su vez una brusca subida de tipos de interés para contener esa inflación y un poco la gran duda o la gran amenaza que había en el año 2023 es cómo se iba a resentir la economía de los principales países en el mundo con esa brusca subida de tipos de interés. Y lo cierto es que creo que el año ha ido de menos a más y que al final lo que hemos visto, o lo que podría ser un poco la conclusión del año 2023, es que las economías más importantes no se han visto afectadas de manera significativa por esa subida de tipos. Todos los países más importantes del mundo tienen tasas de empleo pues muy, muy, muy altas y lo cierto es que vamos viendo y sobre todo en la última parte final del año 2023 que los datos de inflación pues también marcan cierta estabilidad y cierto control de la inflación. Y los mercados en la última parte del año 2023 pues han recogido esta perspectiva positiva. Los mercados más importantes han recogido esta perspectiva y los vehículos de inversión, los vehículos de ahorro de BBVA pues lo han recogido y han batido sus índices de referencia, lo cual es una gran, gran, gran noticia para todos nuestros clientes. O sea que al final el resumen del año es un año positivo. Sí, sin duda, la verdad es que el año es excelente y excelente principalmente para nuestros clientes. Como anticipabas, nuestros productos, nuestros vehículos de inversión han tenido rentabilidades muy positivas, lo cual es muy bueno para nosotros y para nuestros clientes. También ha sido un año excelente para BBVA Banca Privada que hemos seguido creciendo tanto en volúmenes gestionados como en clientes que trabajan con nosotros, por lo cual estamos muy satisfechos. Pero también tenemos que sentirnos orgullosos del equipo, del equipo que conforma BBVA Banca Privada, tanto banqueros como el equipo de servicios centrales, que permanentemente están pendientes de los mercados para tener a nuestros clientes completamente informados para que tomen las decisiones más convenientes para todos ellos. Y la reunión, el evento en el que estamos hoy, se engloba en esa pretensión nuestra. Es que informar a los clientes y para ello vamos a contar con un panel de expertos de BBVA, de BBVA Research, de BBVA Asset Management y, como no, también de BBVA Banca Privada. Sí, al final, Fernando, lo que comentas, lo que señalas yo creo que es lo diferencial y lo que diferencia BBVA. Al final, el asesoramiento, la cercanía, pues está basada en conocimiento, en conocimiento cualificado y ese conocimiento cualificado exige una formación continua para entender las dinámicas de los mercados. Y hoy creo que este evento que vamos a tener, que vamos a tener esta sesión que vamos a tener ahora, pues va, al final, va a demostrar que todas esas recomendaciones que hacemos a nuestros clientes a lo largo de todo el ejercicio, pues están basadas, están, al final, ratificadas por un conocimiento muy profundo de nuestros expertos en cada una de las materias de inversión. Así es. Bueno, ahí, si te parece, pasamos al panel de expertos. No sé si quieres lanzar algún mensaje, un último mensaje a nuestros espectadores. Oye, pues yo lo último que diría es, sobre todo, gracias. Muchísimas gracias por la confianza que tienen en nosotros, por esa confianza que depositan, pues todos los días y desde hace muchísimos años. Y para nosotros, pues lógicamente eso es un privilegio y al mismo tiempo es una motivación para estar permanentemente cerca de ustedes y permanentemente, pues asesorándoles y formándonos con ese conocimiento que destacaba con anterioridad. Y estoy seguro, pues que la sesión que vamos a tener hoy, al final, es una sesión en la que estamos buscando pues darles y ofrecerles las claves de la inversión en el año 2024 para que juntos podamos tomar las mejores decisiones de inversión. Muchísimas gracias. Gracias, Peyo. Pues efectivamente, hemos cerrado un 2023 con excelentes rentabilidades en todas las carteras de inversión de banca privada y de patrimonios. Y hemos batido los índices de referencia en todos los perfiles de riesgo de los modelos que gestionamos. Pues así es, Belén. La verdad es que el año 2023 ha sido un año extraordinario. Por supuesto, completamente opuesto a lo que fue el año 2022 y con un cierre de año extraordinario donde hemos visto tanto a los índices de renta fija como de renta variable, pues incluso cerrar con reversiones de los dos dígitos. Quizás lo más extraordinario fue el comportamiento de la bolsa norteamericana. Pero es verdad que si te pones un poquito a escrutar lo que fue el comportamiento, pues ves que al final ha estado muy dependiente de todo lo que ha sido el sector tecnológico con los siete magníficos liderando los avances. Y si hemos visto en la parte de mercados que el 2023 ha sido un año claramente de menos a más, pues bueno, parece, Rafa, que por el lado de crecimiento económico está siendo un poquito más una inercia apuesta, ¿no? Bueno, claramente ya lo hemos visto en la segunda mitad del año 2023. Efectivamente, lo que tenemos es una desaceleración económica, fundamentalmente en las economías avanzadas y en China. Estados Unidos va a pasar de crecer cerca del 2,5% a crecer un 1,5%. Una tasa de crecimiento también muy similar, una desaceleración la que va a experimentar la economía española. La economía china también se va a desacelerar hasta un crecimiento en el entorno del 4,5%. Lo que ocurre es que esto se va a ver compensado con una aceleración de algunas economías emergentes. Y al final lo que vamos a tener es un 2024, un crecimiento a nivel global en el entorno del 3%, muy similar al que ya hemos tenido en el 2023. Pero más allá de estos cambios en la composición del crecimiento por factores cíclicos, yo creo que es importante también mirar a medio y largo plazo por los retos estructurales a los que se enfrenta la economía mundial. ¿Qué te parece, Joaquín? Sí, sí, pues efectivamente, Rafa, lo que pensamos es que nos tenemos que acostumbrar en el largo plazo a un crecimiento que podríamos tildar de tibio. Al final, la demografía va a determinar que la población en edad de trabajar vaya menos en muchos países desarrollados, incluso en algunos emergentes también, como en China. Y luego, el segundo componente que determina el crecimiento a largo plazo es la productividad. Y estamos viendo cómo las ganancias de productividad son escasas, de nuevo, en numerosas economías. Aquí sí hay una baza, sí hay una ventana que se nos abre, una ventana positiva, que es la productividad relacionada con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede incrementar el crecimiento económico de numerosos países, especialmente desarrollados en los próximos años. De hecho, hay estimaciones muy positivas en este sentido. Nosotros preferimos ser un poquito cautos e ir viendo, pero esto sí que puede ser el driver de crecimiento futuro. Y luego, por dar dos cifras muy rápidas, velocidades de crucero de principales economías. Estados Unidos un 2 a largo plazo, Eurozona en torno al 1. Quiere decir que si se crece en estas cifras, no se está en crisis, será un poco lo normal. La otra, aquí la otra variable clave, quizá hemos hablado de crecimiento, pero claramente la otra variable clave en la que los mercados se han estado fijando ha sido la inflación. La inflación en 2023 ya hemos visto una desaceleración muy importante. Hemos visto que la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha estado cayendo a tasas, se ha reducido en torno a 3, 4 puntos ya en el año 2023. De hecho, los últimos datos han deparado sorpresas positivas, con lo cual esto son buenas noticias, la no preocupación por la inflación. Dicho esto, ¿qué cabe pensar hacia adelante? Pues la verdad es que la inflación sigue estando por encima de los objetivos de los bancos centrales, seguimos por encima de tasas del 2% y quizá aquí la gran duda es a la velocidad a la que se va a converger en este último tramo la inflación, cómo va a converger a ese 2%. Y ahí pensamos que hay factores que habrá que estar monitorizando muy atentamente. Uno tiene que ver con la posible aparición de cuellos de botella, dos, qué va a pasar con los salarios en un mercado de trabajo que sigue estando bastante tensionado y qué va a pasar también con las medidas fiscales. Por tanto, eso quiere decir que la inflación, la convergencia al 2% igual va a ser más lenta y a lo mejor nos quedamos en un entorno con inflaciones estructuralmente un poquito más altas. ¿No, Joaquín? Sí, yo creo que no se trata de ser alarmista, pero tenemos la sensación de cierto cambio de ciclo estructural en inflación. Hay factores tales como la transición energética, que todos sabemos que es muy necesaria, pero es costosa y al final va a acabar repercutiendo en el precio final de bienes y servicios. Has mencionado también, Sonsoles, el mercado laboral, que está tenso. Por ejemplo, son numerosos los empresarios que nos cuentan que no encuentran trabajadores, esto al final pone presión en los salarios. Y luego los efectos físicos del cambio climático. Se aprecia cómo sube el precio de ciertas materias primas agrícolas. Con lo cual, al final, da la sensación, como decía, de cierto cambio de ciclo en inflación, que las inflaciones estructuralmente van a ser más altas y debemos olvidarnos de la década previa en este sentido. Bueno, yo aquí diría que estos mensajes pueden parecer contradictorios, pero si queréis, para sintetizar un poco el mensaje de inflación, yo diría que el resumen es que en el año 2024 vamos a volver a tasas de inflación más cercanas a los objetivos de los bancos centrales, es decir, vamos a tener una caída en las tasas de inflación. Y sin embargo, como nos acaba de comentar Joaquín, la visión a más largo plazo es que nos tendremos que acostumbrar a un régimen de inflación probablemente más alto que el que hemos tenido en las últimas décadas. Y yo aquí, en este punto, una vez hablado de crecimiento económico y una vez que hemos hablado de inflación, yo creo que toca hablar de los tipos de interés, porque una de las grandes novedades para el año 2024 es que el mercado está estimando que el próximo movimiento de los bancos centrales ya no será una subida de tipos, sino que será una bajada. Sonsoles, ¿qué previsiones tenemos en este sentido? Pues efectivamente, en este entorno de desaceleración de la inflación y también desaceleración del crecimiento, yo creo que aquí la incertidumbre sobre cuál va a ser el siguiente movimiento de los tipos de interés es claro, los bancos centrales ya lo están comunicando y el siguiente movimiento será la baja. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuándo empezarán las bajadas y cuánto o cuál será el ritmo de bajadas de reducción de tipos de interés? Entonces, aquí es verdad que tenemos unos mercados que están descontando bajadas de tipos de interés relativamente agresivas, pero nosotros somos más cautos. Pensamos que los bancos centrales, mientras la inflación siga por encima del 2% y quede esa pequeña duda de la velocidad de convergencia al objetivo, los bancos centrales van a ser cautos. Así es que yo diría que las primeras bajadas de tipos cabe esperarlas hacia mayo o junio y que las bajadas de tipos de interés van a ser graduales, en torno a 75, 100 puntos básicos en este año 2024. Pero eso es lo que llama la atención, es lo que acabas de comentar, ¿no? Cómo los mercados están descontando unas bajadas de tipos superiores y anticipándose a lo previsto, ¿no? Y como hemos visto en el rally que se ha producido en noviembre y diciembre en los mercados de renta fija, por eso yo creo que esto se debe o bien porque los mercados están descontando una inflación más contenida o un crecimiento más leve, o bien que se trate de una mera reacción técnica de los mercados, ya que si recordamos hasta el mes de octubre prácticamente la renta fija tuvo un comportamiento plano. Bueno Belén, esto es así, como ya sabemos, los mercados siempre sobre reaccionan a las noticias y en este caso efectivamente los mercados están apostando por una trayectoria de bajada de tipos que es muy superior a la que los propios bancos centrales ahora mismo están esperando. Y llegados a este punto yo creo que hay dos escenarios posibles, el primero es que la economía sea más fuerte de lo que estamos pensando, lo cual obligue al mercado a empezar a descontar un escenario de bajadas menos agresivo, o bien lo contrario, que la economía se desacelere más de lo previsto y forzando a los bancos centrales a proyectar una caída de tipos más intensa de la que ahora están proyectando. Y llegados a este punto también, a mí me gustaría que ya que hemos hablado de política monetaria, pues empecemos a hablar de política fiscal, que también, Roberto, nos ha ayudado en el año 2023, ¿verdad? Bueno, la política fiscal yo creo que es importante recordar que desde la llegada del COVID ha sido claramente expansiva, tanto en Europa como en Estados Unidos, y la verdad es que choca un poquito con la política monetaria restrictiva que hemos comentado anteriormente durante los últimos años. Y es verdad que esta política fiscal ha contribuido a mitigar el impacto de la crisis, pero también ha generado un endeudamiento muy grande durante los últimos años. Entonces, yo creo que llegados a este punto, y una vez superada la crisis y con esa inflación que hemos dibujado, que todavía sigue siendo ciertamente incómoda, bueno, pues parece razonable virar hacia la estabilidad presupuestaria y poner el foco en la sostenibilidad de las cuentas públicas, ¿no, Rafa? Efectivamente, y esto va a ser el caso claramente de las economías europeas, ¿no? Hay que recordar que 2023 ha cerrado con una propuesta de la Comisión Europea que se ha aprobado por parte de los países miembros, por lo tanto, en 2024 ya iniciamos este camino hacia la estabilidad presupuestaria con las nuevas reglas fiscales. Son reglas que van a ser algo más flexibles pensando en una orientación de política fiscal a medio plazo, hecha específicamente para cada país, es decir, no todos van a tener exactamente la misma senda, pero después de unas políticas fiscales muy expansivas que han contribuido a un aumento de la deuda pública hasta alcanzar niveles que en algunos países han sido récords históricos, pues ahora es el momento de iniciar esa senda de consolidación. Donde sí que nos parece más difícil que esa senda vaya a producirse es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que ha cerrado 2023 con un 8% de déficit, una economía con una tasa de desempleo mínimos históricos. Pero claro, Estados Unidos tiene elecciones presidenciales y por lo tanto parece difícil que este vaya a ser el año de puesta en marcha de un programa de consolidación fiscal a medio plazo en esta economía. Bueno, a mí ahora me parece interesante recapitular un poco el escenario base. Estamos hablando de un menor crecimiento económico en 2024, de una inflación que también irá a la baja, de unos bancos centrales que iniciarán previsiblemente su ciclo de bajadas de tipos de interés y, como dice Rafa, una política fiscal que será menos expansiva. Pero yo creo que merece la pena prestar un poquito de atención a escenarios alternativos. Rafa, ¿cuáles son los principales riesgos que manejamos para el año 2024? Pues han salido, han ido saliendo ya en la primera parte de la conversación, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el riesgo de inflación, ¿no? De que cuánto nos va a costar en las economías que estamos con una inflación por encima de lo que son los objetivos de los bancos centrales es recorrer esta última milla, ¿no? El segundo riesgo es claramente, ¿no? Ahora que se inicia el punto de inflexión de la política monetaria, pero en la que los tipos de interés van a estar todavía un tiempo por encima de lo que consideramos que son niveles normales, ¿no? De tipos de interés, ¿cuánto le va a costar a la economía real, a las empresas y a los sectores más endeudados de las economías digerir unos tipos de interés que todavía van a permanecer durante un tiempo, pues insisto, por encima de lo que son niveles más elevados. Y luego, un riesgo que ha estado ahí acompañándonos durante los últimos años, que hemos visto ya algunos elementos de inestabilidad puntual, como es el caso de la economía china en sectores específicos como el sector inmobiliario, ¿no? La desaceleración de la economía china, si va a ser la de un aterrizaje suave, si por el contrario vamos a tener sectores más expuestos a una volatilidad que para el peso que tiene ya una economía como es la de China en el mundo, pues pueda provocar una volatilidad mayor, ¿no?, en términos económicos. Pero más allá de estos riesgos económicos, creo que los riesgos geopolíticos son tan importantes o más que los económicos, ¿no te parece, Sonsueles? Absolutamente. Los riesgos geopolíticos, como bien dices, nos están acompañando desafortunadamente ya en estos últimos años, desde la guerra de Ucrania, y tenemos que acostumbrarnos a este entorno donde la geopolítica juega un papel muy relevante, ¿no? Y en este año 2024, esto, si cabe, pues gana todavía más preponderancia. ¿Por qué? Porque, como bien mencionabas antes, tenemos elecciones americanas, entonces eso no solamente puede condicionar la política fiscal, como decía, sino que seguramente puede condicionar también la política exterior americana con las implicaciones que eso puede tener, ¿no? Es un año donde, en la época reciente, vamos a tener el mayor número de elecciones a nivel global, ¿no? Entonces, por mencionar estas, también tenemos elecciones al Parlamento Europeo, hay elecciones en Rusia, y no olvidemos que acababan de producirse las elecciones en Taiwán, que este es un, digamos, un evento geopolítico de primer orden, porque puede marcar las relaciones entre China y Estados Unidos en los próximos años. Por tanto, riesgos geopolíticos que, unidos también a la cuestión del creciente populismo que estamos viendo en algunas de las geografías, va a generar un entorno de mayor incertidumbre y mayor volatilidad para los mercados, ¿no, Belén? Sí, la verdad es que yo creo que ahora es el momento de ver, una vez analizados cuáles son los factores macroeconómicos, sería bueno aterrizar cómo estos factores se declinan en perspectivas de mercado para el próximo año. ¿Qué te parece, Roberto? Bueno, pues efectivamente, Belén. Nosotros, a priori, con todo este escenario que hemos ido dibujando, pues tenemos una foto ciertamente bonita desde el punto de vista de inversión en los activos tradicionales, ¿no? En nuestra apuesta de mayor convicción ya adelanto que es la renta fija, ¿vale? Pero quizás nuestros espectadores que suelen fijarse más en las bondades de la renta variable, pues nosotros pensamos en renta variable que debería de ser, a priori, un buen año si se cumple todo este escenario central, esta tesis de aterrizaje económico suave que hemos dibujado, ¿no? Incluso con rentabilidades superiores a las de la renta fija, aunque, indudablemente, asumiendo un mayor riesgo, ¿no? Como digo, en ausencia de recesión, yo creo que es fundamental seguir teniendo renta variable en las carteras, desde el punto de vista de largo plazo, es el activo que mayor valor aporta, pero también es verdad que, desde el punto de vista regional, pues hay bolsas, que ya hemos comentado, que pueden estar un poquito más caras, como es el caso de la norteamericana, y quizás, pues a priori tendrían algo más que decir las bolsas europeas, las japonesas o incluso las chinas, ¿no? Aquí, para que, aterrizando, estoy poniendo un poco la situación en contexto, en el caso de la bolsa europea, no está descontando adecuadamente este escenario de aterrizaje económico suave, y desde el punto de vista de valoración, pues está cotizando por debajo de su media histórica, ¿no? Y respecto a estilos y sectores, pues es verdad que nosotros aquí no tenemos una gran convicción, ¿no? Y yo creo que el año 23 nos enseñó lecciones muy valiosas, ¿no? Donde, con el permiso de la tecnología, vimos cómo los sectores y los estilos se iban dando la alternancia en las subidas, ¿no? Con lo cual, nosotros seguimos pensando que también esa va a ser la estrategia correcta para este año 24. Es verdad que quizás en la primera parte del año, pues todos esos sectores que se benefician de un entorno de tipos más altos, como pueden ser las financieras, las aseguradoras, pues podrían tener algo más que decir, y todo ello sin perder la vista en la inversión de las grandes tendencias de largo plazo, ¿no, Joaquín? Sí, la pregunta, ¿no? ¿Por dónde va el mundo? ¿Por dónde se van a movilizar los recursos, no? En la próxima década. Hemos hablado de transición energética, ya está movilizando muchísimo dinero y más que va a mover estos próximos años. La inversión empresarial, el cómo invierten las empresas, está cambiando. Los bienes intangibles cada vez son más reconocidos, estamos hablando de investigación y desarrollo, estamos hablando de patentes, no tanto de las fábricas, que también, pero no solo de fábricas. Y luego, por supuesto, la demografía, ¿no?, que determina el que vayamos a tener una población envejecida. Estos temas los vemos como cruciales, ¿verdad, Belén? Sí, la verdad es que a mí me parece muy, muy interesante invertir en megatendencias. Y la clave está en identificar cuáles son, dentro de esas megatendencias, las temáticas que resultarán ganadoras. En Banca Privada y Patrimonios gestionamos un módulo de megatendencias que está teniendo muy buenos resultados. Hemos identificado cuatro megatendencias. Por un lado, la disrupción tecnológica con temáticas como la inteligencia artificial, la robótica, la conectividad, fintech, ciberseguridad. Por otro lado, como comentabas, la demografía, ¿no? Porque cada vez vivimos más y queremos vivir mejor. Y han pasado cuatro años desde la pandemia que puso de manifiesto la importancia de la salud e impulsó la aplicación de las tecnologías a la telemedicina, a los cuidados de la tercera edad, al bienestar. Una tercera megatendencia que identificamos en nuestro módulo es el consumo, los nuevos hábitos de consumo, consumo digital, comercio electrónico, como hemos pasado también de consumir objetos, materiales a experiencias vitales. Y por último, y como algo transversal a todas las megatendencias, identificamos la sostenibilidad. Porque actualmente, el inversor responsable cada vez quiere conocer de mejor manera cómo impactan sus inversiones en el mundo real y en la sociedad. Añadiría, quizá, Belén, en este marco de las megatendencias, otro factor que me parece relevante y tiene que ver con la fragmentación económica y financiera a la que ya estamos asistiendo, ¿no? Desde que los principales gobiernos de las principales potencias se están poniendo sobre la mesa políticas de calado proteccionista, en algunos casos también intervencionistas, que están tratando de generar economías más resilientes para afrontar posibles shocks que se puedan producir hacia adelante, ¿no? Entonces, este marco de fragmentación económica seguramente también puede provocar, seguramente puede dar lugar a nuevas oportunidades de inversión, ¿no crees? Sí, efectivamente, Sonsoles estamos detectando enormes oportunidades de inversión en compañías, en startups, en empresas no cotizadas, lo que se conoce como capital privado, private equity, deuda privada, infraestructuras, real estate o inmobiliario, todos ellos tienen como factor común que se trata de inversiones normalmente ilíquidas, es decir, que solamente se puede hacer liquidez en los plazos previamente pactados y esto aporta un plus de rentabilidad, en el largo plazo presenta unas expectativas de rentabilidad muy elevadas y también un factor interesante a considerar es que normalmente presentan menor volatilidad en los momentos de estrés de mercado, por lo cual la incorporación de esta clase de activos en las carteras supone una mejora del binomio rentabilidad-riesgo. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a hablar de los ganadores del año 2024, que, bueno, pues ya nos ha anticipado Roberto que, bajo nuestro punto de vista, es la renta fija, en efecto, nosotros pensamos que desde un punto de vista de rentabilidad ajustada al riesgo, porque hay que tener en cuenta que la renta fija incorpora un nivel de riesgo muy inferior al que tiene la inversión en acciones, pensamos que ese binomio rentabilidad-riesgo va a ser el más atractivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hemos visto que en el escenario base estamos hablando de que los bancos centrales empiezan a bajar los tipos de interés y que las economías se desaceleran. Eso implica que es muy probable que los máximos de rentabilidad en este ciclo económico los hayamos dejado ya atrás y que durante los próximos meses asistamos a una ligera caída en las rentabilidades de los bonos. Eso implica que, desde un punto de vista de precio, la renta fija podría tener un buen comportamiento en el año 2024, pero aunque no sucediera eso, aunque las rentabilidades se mantuvieran estables, ahora mismo el cupón o la rentabilidad que nos están pagando los bonos es ya lo suficientemente atractiva como para ofrecer un interesante rendimiento a los inversores. Dentro de la renta fija nos gusta especialmente el crédito corporativo de mayor calidad, ya que pensamos que está más protegido ante esos escenarios de desaceleración económica que el crédito high yield. Hablando ya, terminando ya con la renta fija, sí me gustaría, Rafa, que nos hablaras un poquito también de lo que podemos esperar en el mercado de divisas. Bueno, aquí el mercado, el tipo de cambio más importante, obviamente, es el euro dólar y los fundamentos económicos lo que indican es que a lo largo del 2024 debería producirse una ligera apreciación del euro con respecto al dólar. Por un lado vemos la economía norteamericana desacelerándose por otro lado esperamos que la economía europea salga de esta situación de estancamiento o atonía en la que ha entrado en la segunda mitad del 2023 y que posiblemente durará buena parte del 2024 pero que vaya saliendo y esto junta una tendencia estructural de que la inflación en la eurozona es sistemáticamente menor que en Estados Unidos. lo normal es que a lo largo de este año se produzca cierta convergencia lo que serían unos niveles de tipo de cambio de equilibrio. Pero claro, esto es lo que dicta la economía por otro lado, lo que hemos visto es que la geopolítica a lo largo del año puede ser muy importante y esto va a introducir mucha volatilidad sobre esta tendencia de ligera apreciación del euro. Bueno, pues yo creo que ya podemos cerrar el capítulo de mercados para el 2024 y quizás es el momento de levantar un poquito la vista y mirar hacia esa inflación estructural que vamos a tener un poquito más alta y si los mercados y los principales activos tradicionales pues van a ser capaces de superar esa inflación, ¿no Joaquín? Sí, yo creo que estamos ante cierto cambio de ciclo en el patrón de comportamiento de los activos financieros. Dejamos atrás los tipos de interés negativos eso pensamos que no va a volver nos enfrentamos ya a una década futura de tipos de interés nominales y también reales significativamente más altos aunque lo normal como habéis comentado es que cedan desde estos niveles y lo que nos determina luego todo esto es una prelación de activos a futuro que cambia un poco frente a lo que hemos tenido en años previos. Dicho de otra forma por primera vez en mucho tiempo en términos de rentabilidad riesgo nos sale mejor la renta fija que la renta variable dentro de la renta fija nos gustan además los bonos de gobiernos de países desarrollados y también de países emergentes y el crédito de alta calidad crediticia esto no quiere decir que la renta variable no vaya a subir no lo vaya a hacer bien de hecho en términos absolutos lo normal es que si abrimos un abanico o no de años la renta variable suba más que la renta fija los estábamos comparando en términos de rentabilidad riesgo los determinantes de la renta variable a futuro van a ser las valoraciones actuales y el crecimiento de beneficios futuros en los próximos años y juntando estas dos variables nos sale una rentabilidad esperada en las bolsas en línea con lo que han dado históricamente ni mucho más ni mucho menos y luego yo creo que otro factor muy relevante a considerar para los próximos años es que los inversores incluso los inversores conservadores van a poder batir a la inflación que yo creo que es casi el axioma o el objetivo número uno de cualquier inversor o cualquier ahorrador y esto lo van a poder hacer especialmente porque la renta fija va a dar dinero y yo creo que por último una también desde mi punto de vista una pequeña reflexión acerca de la paciencia de que los inversores tienen que dejar madurar las inversiones para que den lo que se espera de ellas esto que dices Joaquín pues a mí me sirve un poco para trasladar un mensaje de tranquilidad a nuestros clientes y a nuestros inversores de que con independencia de nuestro perfil de riesgo podemos aspirar a superar la inflación sistemáticamente en los próximos años y para mayor tranquilidad de los inversores de renta fija yo os diría que incluso si el escenario económico no es el que pensamos y resulta que tenemos una desaceleración más pronunciada de lo que ahora mismo estamos esperando el inversor de renta fija se vería protegido en este escenario es decir que incluso si no vamos hacia el escenario alternativo y vamos hacia perdón hacia el escenario base y vamos hacia una situación de mayor instabilidad económica el inversor de renta fija se mantiene como el ganador del año 2024 pues sí efectivamente pero antes de finalizar ya estamos llegando al fin me gustaría volver a hacer una referencia a lo que ha sido la inteligencia artificial que ha sido el motor de los mercados bursátiles norteamericanos en 2023 hemos pasado de unas tecnologías que se consideraban ciencia ficción a algo que se aplica en el mundo real y el éxito de la inteligencia artificial dependerá de si estas expectativas se convierten en soluciones prácticas en aplicaciones reales que verdaderamente aporten valor y este boom bursátil esta rentabilidad tan extraordinaria que han tenido en los mercados de bolsa estará justificada o no en función de si estas expectativas se materializan en beneficios empresariales y también cuánto tardarán estos beneficios en hacerse efectivos de esto si se produce más tarde de lo que la mayor parte de los inversores habían considerado probablemente se produzcan recortes en los mercados por eso vuelvo a insistir y volvemos a insistir en la importancia de la diversificación es muy relevante siempre invertir en distintas clases de activos en distintos sectores en distintos estilos de inversión y siempre marcándonos un horizonte temporal de largo plazo y tener paciencia porque hay que ser conscientes de que la volatilidad es algo inherente a los mercados yo espero que todos estos temas que hemos estado tratando hayan resultado de su interés esperamos verles pronto muchas gracias a todos por su atención gracias a todos nos vemos en el próximo